Música Sé, cómo encontrarte, y decirte que te quiero, y decirte que te adoro El tiempo, y la distancia, para mí es un tormento, para mí es un infierno Ven, que te necesito, ven, dame tu amor, hoy yo vivo En mi soledad, me hace falta, tu calor, me hace falta, tu amor Hoy sin ti, me falta todo 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 Música Sé, cómo encontrarte, y decirte que te quiero, y decirte que te adoro Música De tiempo, y la distancia, para mí es un tormento, para mí es un infierno Ven, que te necesito, ven, dame tu amor, hoy yo vivo, en mi soledad Me hace falta, me hace falta, tu calor, me hace falta, tu amor Música Pues sin ti, me falta todo Música Pues sin ti, me falta todo Música 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 Música